¿Cuál es el secreto para llegar así a esa edad? Deporte, deporte y mal deporte. No te falta nada, no te vas a hacer loco. Las chicas lo deben andar siriando, ¿no, don Julio César? La verdad, no más, que déjalo pincar de la verdad que no cuente. Sí, sí, pero muy dedicado al tema familiar como tiene que ser. La verdad que sí, por favor. O sea, las chicas, por favor. Dame un gasales. Eres pocaereño. La patrona, la patrona, la patrona. La patrona está escuchando, pero la patrona está escuchando. ¿Casado cuántos años? 36 años. ¡36 años! ¡36 de casado! Más o menos como mi papá y mi mamá, o sea, ya fue ya. Yo no quiero desaprovechar esta linda oportunidad. Aprovecha, mi querida, aprovecha. Aprovecha, no, no, aprovecha, no, aprovecha. No aprovecha, no, no. Para en esta fecha especial, saludar al ser humano más preciado, al que tiene un valor incalculable, a las reinas de todos los días. El valor de la madre, de verdad, es incalculable. Y de todos aquellos que tienen el privilegio de tenerla, ayuden a ser felices. Todos tienen una madre real. Uy, no me pongas esa canción. La canté cuando tenía 11 años. Ninguna como lucecita, haciéndome compañía. La herde como lucecita, haciéndome compañía. Todos tienen una madre, ninguna como la mía. Que enreda como lucecita, haciéndome compañía. La vieran dentro su rancho, tan sencillita como es ella. Y sus rojitos se apagan como el fulgor de una estrella. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera. ¡Cadera! ¡Hermosa canción! ¡Que la mami mueva las caderas! ¡Qué bonito! Para todas las madrecitas, con todo nuestro amor, nuestro respeto, para todas ustedes.